La provincia, pero especialmente para los amigos de Hondo Valle, yo sé que el doctor Johnson va a estar muy contento, que se está diseñando y pensamos empezar, y están los recursos disponibles ya, la carretera con el cercado Juan Santiago-Hondo Valle. Le estamos entregando el 20% del presupuesto para la construcción de los tres mercados fronterizos de Comendador, de Jimaní y de Pedernales. Quiero entregar a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo el presupuesto de los tres mercados de 228.523.290, de los cuales aquí está la transferencia por la suma de 45.704.658, que corresponde al 20% de la suma para que se proceda a licitar estos mercados binacionales. También tenemos una suma de 10 millones de pesos a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo para la rehabilitación de los 14 kilómetros de la carretera internacional entre el tramo Pedro Santana y el corte de la provincia de Apeña. Quiero informarle que hemos dispuesto un apoyo especial de promoción para la Ley de Desarrollo Fronterizo para que a través de ProDominicana, que es que promueve las inversiones, haga un departamento especial para promover las inversiones que creen empleo en las provincias fronterizas. Nosotros le aprobamos que le pasamos los recursos necesarios para abrir el subcentro aquí de la UAS en este municipio. Yo le anuncio hoy a ustedes que con Dios mediante, en el mes de junio, vamos a iniciar el acueducto múltiple Elías Piña-El Llano, que va a solucionar de manera definitiva el agua potable aquí en Comendador y El Llano. Es el proyecto que va a impactar y que va a incorporar más de 8.000 hectáreas, estamos hablando de aproximadamente más de 130.000 tareas que ahora mismo están en cero producción. Y se va a tener un proyecto, Presidente, conjuntamente con el sistema de riego tecnificado para que el agua realmente pueda ser aprovechada y de esa manera nosotros extender las áreas que serán beneficiadas. El edificio para las oficinas gubernamentales de Elías Piña, que andan en casas alquiladas por ahí, la DPS, ProSoli, INAPA, la Oficina Provincial de la Mujer, andan en casas alquiladas. Para ese edificio tenemos el terreno, que es donde está el correo ahí frente al parque. Señor Presidente, yo le pido que la obra de Dique, del Canal Rebozo, esa obra, sea entregada, sea construida, antes de que usted termine su primer mandato de gobierno, señor Presidente. Se lo pido encarecidamente, porque tiene asientos de productores al coger el monte, como se dice, que nos ayudaría a evitar que nuestros jóvenes se vayan a las grandes provincias a formar condones de miseria, señor Presidente. De manera que yo espero, les repito, que antes de usted culminar su primer periodo de gobierno, nos construya esa obra, al igual que los 18 kilómetros de carretera del Distrito Municipal de Sabana Lara, que está aquí a mi espada, señor Presidente. Queremos, señor Presidente, como representante de la Compatilidad de Pastores, que usted nos incluya en los planes sociales del gobierno. Por favor. Gracias por escucharme y gracias por venir a Aria Espiña a escucharnos. Dios le bendiga. Quisiera que se construya vivienda no para regalar, sino para financiarle a los profesionales que aún no tienen un techo propio donde vivir. Muchas gracias. Reconocemos usted el interés que usted tiene por la transparencia, por un buen manejo de la riqueza, por un desarrollo de la República Dominicana y hoy no alegramos más. Estoy mirando la voz y pensando a usted porque justo lo que nos gustaría es que usted se quede con nosotros aquí aunque sea hasta mañana. Porque nosotros sabemos, señor Presidente, que usted se iba a encontrar con algo de esta provincia de la Piñera. que reconociendo a todo el mundo que era el más pobre del país, nosotros duramos un día entero aquí presentándole a ustedes propuestas y necesidades y no nos damos. Porque esta provincia ha sido abandonada por décadas por todos los gobiernos que se han sucedido. Pero nosotros, señor Presidente, tenemos la esperanza en usted que a partir de hoy con la buena intención de Dios de usted y todos los dirigentes y todos los funcionarios hombres y mujeres a partir de su mandato a la provincia de la Piña se le va a dejar de decir que es la provincia más pobre del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!